Luego de que se diera a conocer los resultados de una encuesta en el cual se estudió la evolución del catolicismo en países de Latinoamérica y que ésta sacara a relucir que el número de feligreses católicos ha disminuido en la República Dominicana, hoy el diácono Juan Ramón Rosario de la Parroquia Santa Rosa de Lima considera que el catolicismo se mantiene. Usted sabe que hay una pluralidad de religiones, hay muchos hermanos de otra iglesia, pero no obstante con eso nosotros nos mantenemos como tal. En primer lugar, hay libertad de culto, así lo consagra la constitución de la República y así lo consagra también todo lo que es el pensar de los fieles cristianos. El religioso dijo además que la desintegración social ha interferido directamente en la realidad arrojada por la referida encuesta. Ustedes saben que la situación social por la que está pasando hoy la familia, entonces a veces la desintegración familiar hace que la sociedad se disperse y algunos pues se van a un grupo, otros se van a otro grupo, pero nosotros como iglesia mantenemos nuestra fidelidad. Para NTN, Joan Cordero.